Aquí están Francia y Matías, el aplauso para ellos en esta fantamía flamenca. ¿Dije fantamía? Eso no existe en fantamía, en una fantasía flamenca. Felicitaciones una vez más a esta super pareja. No, fantamía, no, es una locura. Bueno, ok, vamos a invitar de inmediato entonces a Felipe y también a Jazz, para que podamos conversar un poco. Una vez más, el aplauso es para Felipe Basáez y Jazz Torres. Hoy día enfrentando algo totalmente nuevo del registro del que teníamos conocimiento de ti, Jazz. Saliste de la cosa urbana, del rap, del hip hop para enfrentar el disco. ¿Cómo te sentiste? Yo acepté ese desafío con esa condición. Sabía que aquí me iba a arriesgar a hacer cosas nuevas para mí. Vengo de muchos meses de bailar acá, así que ahora estoy trabajando mucho para llegar aquí a dar el mejor show posible. Es así, Felipe, es así. ¿Cómo ves a Jazz? ¿Cómo ves a tu compañera en estos días? La Jazz es como un camaleón. Ella pasa por todo el estilo. Yo me sorprende siempre, nosotros habíamos trabajado antes juntos y es espectacular. Yo le digo la Kramer de la Anza. La Kramer de la Anza. Muy bien, ok, muchísimas gracias. Y a Matías le decían David Mismal hace unos minutos. Joaquín Cortés. Joaquín Cortés. Francia, Matías, fantástica presentación. Muchas gracias a ambas parejas. A ver, el jurado dijo que por ahí los lifts estaban un poco complicados. Yo sé, 0% grasa, Matías. Pero ¿has tenido que ponerle ñeque? ¿Estás haciendo crossfit de nuevo? Sí, estamos empezando a hacer crossfit porque, bueno, llevo una alimentación basada en plantas. Soy vegano. Entonces, muchas veces cuesta alimentarse con cosas rápidas que tengan proteína o qué sé yo. Entonces, me estoy preparando con la alimentación y también subiendo harto al cerro, haciendo ejercicio, retomando el crossfit para poder estar a la par de esta fabulosa bailarina llamada Francia. ¿Es así, Francia? ¿Da fe de aquello? Totalmente. Es el más motivado, ¿no? Es mi partner preferido. Está aquí la relación entre estas ambas parejas de baile. Vamos a escuchar entonces las impresiones del jurado. Recuerden, al final de esto sabremos cuál de estas dos parejas tendrá que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. Karen, te escuchamos. Gracias, Sergio. Jazz, Felipe. Me encantó ver la jazz haciendo otro estilo que no fuera urbano. Y te destacaste, te digo, lindecito todo. Felipe, como siempre, excelente partner. Yo encontré fantásticos ustedes. Mucha energía, buen trabajo técnicamente, muy sólido. Y una complicidad entre los dos. Muy bien. Me encantó. Muchas, muchas gracias. Bien. Matías, Francia. Era una muy linda coreografía, realmente. Bailado con fuerza, con buena interpretación. La Francia se destaca porque ella es impecable, tiene un muy buen flujo y es encantadora, además. Estaba un poquito inestable al final, Matías. Sí, sí, me dijo. Sí, sí. Mide tu energía. La gente siempre recuerda lo que pasa al final. Puedes hacer lo que quieres al principio, pero termines mal y eso es lo que recuerda el público. Un importante consejo el que entrega la presidencia del jurado, Karen Connolly. Muy bien, vamos a continuar entonces con las impresiones de Neyla Scatinas. ¡Hola, chicos! Miren, si yo hablo de pasión, esto es pasión que yo quiero ver en escenario. Así que, pura energía, una energía muy bien controlada. Jazz ya no me sorprende porque ya me sorprendió tanto en último programa de televisión. Solo me va a sorprender cuando va a bailar salsa y le va a salir bien, porque es el único ritmo que no le sale tan bien. ¡Es un desafío! Es un desafío. Es un desafío. Que quiero que mejoren y esto yo creo que voy a hacer en algún momento una clase de los pivots. Cuando se giran en pareja, encuentro... Hasta ahora no vi a ninguno que lo hace bien. ¿Pivots es una palabra de dónde? Pivots, sí. Es cuando en pareja, está en pareja y están haciendo giros en pareja. Es como un giro, 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 giro. Y esto tiene su técnica y acá todavía no lo vi nadie que está haciendo bien, así que yo creo que vamos a hacer una clase para practicarlo y hacerlo bien. ¡Quiero nueve, sí! Pero necesito pareja. Aquí estoy, Neylas, ya te lo he dicho tantas veces. Ok, ya que tengo abajo shorts. Ok. Estoy bonito todo arriba. Es verano, es verano, Canal 13. Y como ya lo han dicho, aquí la temperatura es más alta de lo normal. Eso, eso. Ok, Francia, Matías, también mucha energía, bonita, coreografía. No siempre controlada energía. Esto es difícil porque si ya no tienes equilibrio después, algún movimiento, esto ya no es tan positivo, tanta energía. Me encantaron las caminatas de rodillas, los giros de rodillas, Matías. Son unos elementos muy difíciles y lo hiciste muy bien. Posición de cuerpo. Todo que es tango, que es pasodoble, que es flamenco, nunca el queque. Aprendí que tengo que decir queque, se va atrás. Y ahí en algunas posiciones lo vi, la posición perdiste. Pero, súper buena coreografía y les felicito. Para quienes no entienden, queque, el poto, digamos, ¿no? Para ahí, para adentro. Para adentro. Ok, esperamos que ya casi finalizando esta noche haya pasado la molestia. ¿O no, Fran? Sí, sí. Se me pasó. ¿Sí? ¿Se pasó? Muchas gracias. Muy bien. De hecho, estoy tan agradecida que estoy pensando también hacerle unas clases. De nada. Clases de nada. De nada. Yo lo único que sé batir es la lengua. Nada más. Señorita Torres, yo también me quedé con la duda porque dije, ¿será que esto es nomás? Y por Dios que no. Veníamos de un disco extraordinario y tuvimos la fortuna de ver dos discos extraordinarios esta noche en Aquí se Baila, precisa, energética, alegre. Si solo pudiera hacer un comentario, no sé si el vestuario me gustó mucho. Creo que había mucha, perdón, mucha tela que perjudicaba también la visión de cuando ustedes están como pareja. Señor Vega, señorita Gómez, es que él entra tan contento que a mí me da como pena opinar mal. Porque entra y es como que entró a Fantasilandia. Él está feliz. Así es, la diversión total. La diversión total. Corríjame, maestra Neylas. Había como un saltito al principio, ¿no? Que era como una especie de flamenco pop, algo así. Yo noté un saltito porque como no me manejo en los doble tour y en los pivot y esas cosas, un saltito puse yo. Quiero felicitarte porque eres valiente, porque eres arriesgado. Gracias. Y creo que todas las veces que te vayamos a ver bailar nos vamos a sorprender con algo diferente. Por supuesto, te falta mucha técnica todavía. El flamenco es una disciplina complicada por la precisión de los pies, por el taconeo, por la mano. ¡Pah, pá! Y te desborda la energía y eso que este cabrón no come carne. Imagínate. O sea, lo invitamos a una sábado y la próxima semana nos quema el estudio. Lo que quiero rescatar de ti es tu valentía y tus ganas de jugar y tus ganas de venir aquí y darlo todo, aunque te pases un poco de la raya, se agradece como jurado ver gente con tanta alegría bailando aquí. Ah, de hecho, se me pasó la tontera. Sí, es el objetivo principal para ti y para usted también. Esa es la invitación. Ya lo decíamos al comienzo del programa. La fiesta no se detiene, la competencia tampoco. Gracias a todo el jurado. Vamos a escuchar entonces su definición en este último duelo, en esta noche de martes. Los escuchamos ahora ya. Muy bien, entonces, la ganadora absoluta junto a Felipe es Jazz Torres. Felipe Basáez junto a Jazz se llevan entonces este duelo. Nuestras felicitaciones, los aplausos de todos los compañeros. Muchas gracias. Y también, por favor. Además de felicitar a mis compañeros, por supuesto, el jurado, felicitar a la Feña, a Fabián y a la CUNY que nos ayudaron harto con la técnica. Por supuesto. Con él, eso, con la rodilla y todo. No, de verdad, nos apoyaron harto. Felicitaciones Francia, felicitaciones Mati. Sabemos que mañana tendrán que enfrentar un duelo difícil. Es una noche de eliminación, así es que tendrán que prepararse las horas que quedan. Muchísimas, muchísimas gracias.